Los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en Potsdam para negociar los nuevos equilibrios mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. La esperanza de una paz duradera se resquebrajó en la posguerra con la consolidación de dos bloques enfrentados que se agrupaban en torno a la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. El muro de Berlín se erigió como el símbolo del enfrentamiento entre las democracias occidentales y los países comunistas. Levantado en agosto de 1961, este muro de hormigón y vallas electrificadas tenía por finalidad separar el Berlín Oriental del Occidental. La carrera armamentista fue una de las consecuencias de la tensión entre los dos bloques. Tanto los países occidentales como las naciones de Europa Oriental se lanzaron a la producción de armas cada vez más sofisticadas con finalidades disuasorias. Sin embargo, la distensión llegó en los 80 cuando el líder soviético Mikhail Gorbachev inició un acercamiento a las potencias occidentales. La caída del muro de Berlín certificaba el fin de la Guerra Fría.